...de el Caribe, una ola de violencia se ha desatado a principios de mes cuando pandillas armadas, bandas armadas, se aliaron contra el mandato del primer ministro Ariel Henry y asaltaron lugares estratégicos de Puerto Príncipe. Las últimas noticias que llegan hablan de que, por ejemplo, en la noche de ayer se asaltaron, hubo asaltos armados a varias viviendas en uno de los barrios residenciales de la capital. El primer ministro Henry anunció su dimisión desde Puerto Rico y la creación de un consejo presidencial de transición, sin embargo, no está claro cómo se va a dar la transición en el gobierno en este país. Para hablar de ello, recibimos a Sabine Manigat, politóloga haitiana. Bienvenida, Sabine. Gracias, gracias por la invitación. Bienvenida. Bienvenida, buenos días. Expliquemos lo más resumidamente para el público uruguayo que no conoce mucho de lo que pasa en Haití, ¿cuál es la situación que se está viviendo? Pues en este momento se está viviendo una situación de total vacío de la autoridad. Y eso es lo que produce todos los efectos que se están publicizando mucho en la prensa internacional. O sea, en primer lugar, el vacío de poder a nivel del control de las calles, la multiplicación de hechos de vandalismo o de ataques a calles, también de mucha violencia en términos de terror que se está dando en la capital del país con pandillas armadas que andan por la calle y no tienen ningún control. Por una policía que a veces interviene, pero que no tiene, que está acéfala. El jefe de la policía no solamente nunca ha dado instrucciones claras, sino que ha sido también víctima de actos de vandalismo. Entonces, esa es la situación en el momento. Hay un vacío de poder, hay mucha violencia y el problema es que no se sabe muy bien cuáles son los que están actuando. Hay pandillas armadas, pero hay también gente que se aprovecha de la situación. Hay una ciudadanía, bueno, una burguesía que está armada también que a veces tiende a reaccionar. Y eso, eso no se ve, no se ve a 24 horas como va a estar la situación. Pero esto tiene explicaciones que son menos confusas de lo que la situación aparece en el mismo país en este momento. ¿Cuáles son esas explicaciones? Bueno, en primer lugar que no, es un proceso, no es una situación que está ya ni siquiera después del magnicidio de julio del 2021. Es una situación que se viene desarrollando por lo menos desde el 2004, 2010, con los primeros síntomas de un desmoronamiento del Estado que se viene dando a la vez por injerencias internacionales crecientes a partir del terremoto de los 2010 en particular, pero un poco ya, un poco antes, en el 2004, con la salida forzada de Jean-Bert-Franc Vistid, que fue eliminado políticamente en ese momento y entró la gran misión, la misión más importante que ha habido aquí, militar o política de las Naciones Unidas, la famosa MINUSTA. Desde ese momento empieza a desmoronarse el Estado con un control creciente de la comunidad internacional y con una descomposición creciente de la clase política que se va a deshacer ya sea a partir de la nueva derecha un poco fabricada por los Estados Unidos en 2010, 2011, con la misión Clinton, que ha propiciado la intronización del cantante Michel Martelly y de toda la corriente de la corriente de derecha que ha venido con él y a partir de ahí empieza realmente a haber una descomposición de todos los órganos del Estado. En el 2016 fueron las últimas elecciones que hubieron en el país y a partir de ahí se van tornando caducos las autoridades locales, las alcaldías, luego el Parlamento, la Cámara Baja, el Senado y finalmente desde el 2020, principio de 2021, la misma presidencia. El presidente que fue asesinado en el julio de ese año ya no era legítimo, ya no era legal y entonces menos el gobierno fabricado por el co-group, o sea el sindicato diplomático que dirige el país prácticamente desde el principio de los 2000, el co-group designó a uno de los candidatos a la asociación de John de Moïse, pero que no tenía ningún fundamento, entonces fue intronizado como jefe de gobierno, como primer ministro interino y duró 30 meses, sin hacer nada más que dejar que se descompusiera la situación para llegar a lo que estamos hoy, con presiones internacionales para que entre ese consejo presidencial que va a estar totalmente a la merced de lo que dirá la comunidad internacional, como se le suele llamar. Sobre eso te quería consultar, recién lo comentábamos que el primer ministro de Haití dimitió hace una semana y también señaló que se iba a iniciar un proceso de transición apoyado en un consejo presidencial. ¿Qué expectativas hay para transitar este cambio anunciado? Bueno, este cambio anunciado no se da a partir del gobierno que dimitió. Por una parte se le pidió, probablemente sin muchos guantes, a este señor que dimitiera después de que fuera a Kenia a firmar un acuerdo para que policías kenianos vengan a poner orden en el país. De ahí se le pidió que dimitiera y se quedó afuera. Por otra parte, la CARICOM ha sido encargada de facilitar, vamos a decir, monitorear en realidad un cambio formal, un cambio de equipo, en la forma, bajo la forma de un consejo presidencial, que tendría cinco a siete miembros para ponerle orden, gracias a los policías kenianos se supone, porque se le pide a los miembros de ese consejo que aceptan, que firmen en adelante, que van a aceptar la misión keniana y de ahí poner un poco de orden en las calles y organizar elecciones, que es el segundo objetivo claro de esa transición que se está organizando, que se está organizando en este momento, con problemas, porque las partes, los miembros de ese consejo vienen de grupos políticos muy diferentes, incluso grupos políticos opuestos, y hay algunos que están insinuando que para poner orden al país, habría que hacer entrar las pandillas en la solución política, y eso es una cuestión que puede hacer incluso explotar el consejo presidencial, que se está armando. ¿Cuál es la situación que se vive hoy en Puerto Príncipe? La gente, están abiertas las industrias, los comercios, la gente trabaja, y ¿cómo es la situación en las noches? ¿Por qué han llegado informaciones? La situación en Puerto Príncipe realmente cambia de hora en hora. La impresión que se tiene es que ese vacío de poder autoriza cualquier iniciativa de cualquier grupo. Entonces, en este momento, por ejemplo, no se sabe muy bien qué es lo que está pasando en el centro de la ciudad. Ayer había una situación muy álgida e incluso hasta peligrosa en los barrios residenciales que están más al este de la capital. La policía no se sabe muy bien quién la dirige y cuándo interviene y cuándo no puede intervenir. Entonces, es una situación realmente de vacío que es muy estresante, por cierto. Y por tener alguna idea de lo que va a ser el desenlace, no le quita angustia ni peligrosidad al hecho de estar viviendo en Puerto Príncipe hoy. ¿La gente trata de quedarse en su casa todo el día? Bueno, pues los comercios abren a veces, cierran cuando la situación se pone complicada. Por ejemplo, uno baja a la ciudad. Yo vivo en las alturas del este de la ciudad. Uno baja a la ciudad, por ejemplo, a entrar a un supermercado, a hacer algún trámite. Y en el camino resulta que empiezan a disparar, la población empieza a contestar tirando piedras. Y entonces uno tiene que volver corriendo a casa. Otro día, el día es normal, uno baja, hace cosas, los bancos tratan de abrir. Y así un día a día muy complicado porque muy incierto, pero que hace que no se puede decir que las cosas sí estén cerradas, tampoco que están abiertas. Es muy inestable. Y tampoco pueden salir del país, ¿verdad? ¿Perdón? Tampoco pueden salir del país, están los aeropuertos cerrados. Pues no, 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 los aeropuertos están cerrados. Todo eso también muy, 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 muy extraño porque la, lo que se llama, el, lo que se llama, cómo se llama, el, la, bueno, el oficio de, de, que controla la aviación civil, el oficio internacional de aviación civil, tampoco ha cerrado el aeropuerto. Estoy ahí. Pero todas las líneas áreas han cerrado sus vuelos, anulado sus vuelos. La situación es tal que, de hecho, estamos encerrados, pero no hay nada oficial al respecto. Pero si quiero viajar hoy, no puedo, no puedo, no hay vuelo, el aeropuerto está cerrado y la frontera terrestre también está cerrada. Sabine Manigat, muchas gracias por recibirnos, esperemos que la situación mejore lo antes posible. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la entrevista y sí, vamos a esperar que la situación mejore rápidamente. Gracias, muchas gracias. Tenga buen día. Igualmente.